Venga, volvamos, porque esta es una mujer muy bella, de hecho pues fue reina, estuvo en el concurso nacional de belleza, estuvo, fue semifinalista en el último, no creo, pero el anterior, perdón, pero vengan, aunque no lo crean, a las mujeres bellas también les ponen los cachos, niño, pero se lo pusieron a Jennifer, a Jennifer Anno, y a Angelina Jolie, no se lo van a poner a uno, a las mujeres más bellas les ponen los cachos, y vamos a recordar algunos casos que fueron emblemáticos en el mundo del espectáculo nacional, ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Patricia Hércules, esta mujer más bella, exitosa en su momento, casada con Miguel Valorio, el galán de la televisión colombiana, y de pronto, ahora Cristina Gaines, nuestra querida amiga, quien amamos y adoramos, que trabajaba con Miguel en una telenovela, guáquete, enganchan y se convierte en su amante, ¡ay! La palabra me encanta, pero se convierte en su amante, Giri, o tú que te sabes todos los cuentos de la farándula nacional, y sobre todo de esas épocas, ¿se convirtieron en amantes? O Miguel le dijo a Patricia, mira Patricia, vamos a dar las cosas hasta acá, o Miguel estaba comiéndose el ensalado y el postre. A Mari Méndez, te voy a contar una cosa, estaba cabalgando en la potra. Sí. Fue un paparazzi el que tuvo la decisión de... Miguel estaba con Aura Cristina y los pillaron en un yate tomándose unas vacaciones por ahí en un mar en México, no sé qué, así cuenta la historia. ¿Y alguien capta esas imágenes? Sí, señora. Y se conocen en un noticiero colombiano, salen las imágenes. ¡Ay, mujer! Yo les voy a decir una cosa, si se puede uno enamorar de otra persona, y si puede el hombre enamorarse de otra mujer, perfecto. Bien, se enteró en el noticiero, Mari. El problema es cuando la gente se entera es por medio de unas terceras personas. Ay, el problema es el yate, si Dios mío, si no hubiera habido el yate, no hubiera pasado eso. Perdón, no fue por terceras personas, se enteró en televisión nacional, en un noticiero. Qué vergüenza, o sea, la dejó como una chancleta vieja. Vea, hay un caso reciente, digamos, Nicolás Imara, Nicolás Trujillo Imara Cifuentes, ella tranquila, considerándolo a él como el hombre de su vida, con el que se quería casar, armar toda la vida. Y de pronto le llegan también la noticia o los rumores de que él estaba en Santa Marta, en tu ciudad, Mari Méndez, con otras viejas. No, 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 pero ahí él... Le llegó por WhatsApp. Él dejó, claro, Mara, que él no quería sino algo ahí informal. No, pero en ese momento no le dijo... No, 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 no. En ese momento sí estaban. En ese momento estaban, y no le dijo, le dijo que se iba con unos amigos para Santa Marta. Y no era con unos amigos porque le toman las fotos, se las mandan por WhatsApp y estaban con unas viejas en Santa Marta. Sí, pero tú me vas a perdonar, pero ¿por qué sigue pasando esto? Porque Mara después lo perdonó. Entonces, ahí tienes, tú te atienes a tu suerte, mamá. Y si fue un acuerdo, pero los acuerdos no se cuentan, mi amor. ¿Verdad? Bueno, también. A ver, las parejas también tienen acuerdo. ¿Qué más tienes ahí así como Puyo? ¡No! Les voy a cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!